Madre mía, el calor que tengo aquí no es ni medio normal Yo sé que vosotros no lo notáis, pero yo lo noto Se me está derritiendo el maquillaje como... Y esto no queda nada profesional Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo que he hecho a vosotros en bolsa Que me ha gustado y tan bien, que es maravilloso Que es aquí, gastando dinerito como siempre Tengo un problema, yo soy consciente Espero que vosotros también lo tengáis Porque así me sentirán muchísimo bien Así que os voy a enseñar Hoy os voy a hacer un haul de varias cosas Tengo cosas de todos lados Tengo cosas de Tredivari Tengo cosas de Breca Tengo cosas de Lef Tengo cosas de Tredivari Tengo cosas de Chain O sea, la mayoría es de Chain que se quedó travesando Pero esta vez no traigo bikini Porque no he pedido, no me ha dado mi tiempo Y no he pedido bikini de Chain Pero he pedido vestiditos veraniegos Y un top que me flipó Y me encanta que lo veáis a ver ahora Tranquilo que también os traigo bikini Lo que pasa que es de otro sitio Los bikini que me he comprado esta temporada Son de H&M Porque los que me omen bien a mi pecho Aparte de los de Chain Lo que pasa es que ya os digo que los de Chain no me ha dado tiempo Y no sé, hay de todo tipo de tallas Y a mí me encanta lo que viene siendo el material Porque a mí me duran, los de Chain me duran un montón De hecho, los que me estoy cuidando ahora Son de hace 6 años por lo menos H&M Tenía que renovar porque Como sabéis, he pedido unos cuantos kilos Que lo voy a dejar por aquí arriba Y se me está acabando la batería Suerte que soy buena youtuber Y tenía la otra batería recargada Porque estas cosas no se lo pasan muy a menudo Vale, pues vamos a empezar Voy a empezar con los tops cortos, ¿vale? Os voy a ir diciendo las tallas Y no os puedo decir los precios de la mayoría Porque ansiedad rebaja y le he quitado la etiqueta Pero voy a intentar decir lo que me acuerdo Os voy a ir dejando por aquí imágenes Para que veáis cómo va enterando Y si tenéis alguna duda Ya sabéis que podéis ir a mi Instagram Que os lo dejo por ahí abajo Hablarme en el mensaje directo Preguntarme lo que queráis Que yo sabéis que lo pongo siempre Si no tenéis Instagram Me podéis dejar los comentarios aquí abajo Y si no os da la gana Porque queréis hacerlo por privado Tenéis también un correo electrónico Que siempre lo pongo en la cajita de crédito Me siento súper profesional cuando digo estas cosas Vale, pues vamos a empezar con los tops Entonces el primer top estrella es este Que me apasiona, me parece precioso Este top es de Shein Tiene aquí como un poco arrugadito arriba Los girasoles que me encantan Y encima es palabra de honor Por ponerle alguna pega Se me pone a salir un poco lo que viene siendo Las tetas, ¿vale? Si yo levanto los brazos El top se me sube y se me sale un poquito Entonces, tenéis que tener pegado O sea, la talla está bien Porque además es elástica Me pedí la talla XL Y me cocho 5 euros Divino de la muerte Vale, luego tengo este Este top Que es con Tú sabes, los botoncitos aquí del corte Que se puede abrir Pero es como tela de Rebecca O sea, da calor O sea, que tenéis cuidado Tiene así como agujerito Pero esta es la de Rebecca O sea, queda mucho calor Esta es la talla L Me la compré en el brezca Y creo que me costó también 5 euros Porque estaban de rebaja Y nada, a mí me encanta Porque queda muy sexy Solo botoncito Un chalequito corto Pero la tela es en plan Rebecca Y de acá Vale, el siguiente top Me lo he comprado hace un día O dos Así que lo vais a encontrar seguro En los otros ya hace más o menos Tres semanas Este top de Stradivarius A mí lo que me apasionó fue el color Y aquí el nudo de abajo Que el nudo este de abajo Aprieta un poquito Y te hace Te aprieta la cinturita En las costillas Y te hace un tipo muy bonito A mí me favorece Es la talla L De Stradivarius Y me costó 4 euros Que no lo he recordado Creo que no sé Bueno, nos vamos al siguiente Que esto fue más un top Así, no sé Para hacer por casa Para hacer deporte Que este ha costado 3 euros Es de Leftis Es la L Vamos, los había en blanco Y los había también en otros colores Como así de raquita de colores Y tipo así En brezca También Este creo que Sí, también estaba de rebaja Me encantó el diseño Es un top corto Con un tigre A lito loco Pone Pone Too fast Too furious No, too fast For you Pues vale Es la talla M Y es que súper cómodo Me cogí la talla M Porque son anchitos Son cortos Pero son anchitos Me compré Na, esto Perfecto para mí La verdad es que yo Lo veo genial O sea Una chaqueta de cuero Maquera Pero es que Mira Son de las anchas Que a mí me gustan Es corto Y encima De 30 euros Me ha costado 10 euros Es que más No puedo pedir Y la de la señora No está que es súper buena Estaba de oferta Obviamente O sea Que si la que le digo Yo es que Nada más que vi esta De este estilo Nada más que vi esta Me compré también Che de barrio Estos zapatitos Que ya los he estrenado Yo quería unos zapatos Que tuviesen Plataforma Me la poniendo Me la colocando Y que me pudiese Poner No sé Pasarle a escena Un día En vez de ponerme Tacones Pues me pongo Algo más cómodo Que son estas Pero tampoco Quería unas cuñas Muy grandes ¿Qué pasa? Me gusta Me encanta la que tenga Una cinta aquí Pero no me sueltan El tobillo Así que al final He comprado esta Y me han costado 30 euros En este de barrio Vale voy Voy a empezar Con los vestidos Verano de Shein Vamos a ver Mi gran descubrimiento Estrella Que me lo he puesto En Instagram Si me seguís en Instagram Y que lo habréis visto Es este Porque me parece Súper mega sexy Tiene una abertura Aquí en el pecho Que me parece precioso El color es rojo Así rojo pasión Aunque se ve más rojo En cámara Pero aquí es un poco Más burreo Y es que ya me lo he puesto Bastante Que os voy a enseñar En un video Que no os preocupéis Me cogí la talla de Kine Y me costó 13 euros Es que no puedo decir más nada La tela es finita O sea que es fresquito Vale Luego me pedí Dos vestidos así florales Yo muchas ganas De pedirme uno de estos vestidos Que tiene el corte Aquí en el pecho Es palabra de no Tiene aquí su lacito La forma del pecho Es cortito Y lo que más me gusta Es que detrás Esa froncilla O sea Que tira bastante El siguiente vestido floral Es muy parecido Casi igual Lo único que cambia es la tela Porque esa tela Es como más Es fina Pero es como que La tela que no lleva el froncilla No estira Pero todo esto Esta tela estira muchísimo Por todo Quizás sea por eso Que no me gusta tanto O por lo que no me siento Yo del todo cómoda Además tiene muchos lazos Pero igualmente Sé que me lo voy a poner En alguna ocasión Cuando yo considere Tiene también aquí La forma del pecho Con el lacito Y eso es lo que digo Tiene todo lleno de lazos Para que lo froncas Te queda el culo Divino O sea Te hace un culo precioso Porque tiene Lo que es La arruga En todo el centro Y te hace un culazo Eso sí De verdad El rojo Fue la talla de Kiel Me costó 14 euros Y el negro La de Kiel Con 19 euros Y terminando Con los vestidos de chain Tenemos este Que me lo puse Más como Para ir a la piscina Para bajar a la calle Para comprar el pan Es sencillito De hecho así Y el H Que también es un filo Muy gordita Y tiene aquí En el escote Botones La talla de Kiel Y me costó 7 euros Y el tejido es canal Vale pues ya hemos terminado Con los vestidos de chain Y me voy a poner a enseñaros Lo que son los bikinis Todos los bikinis Que os voy a enseñaros Son de H&M ¿Vale? Algunos están en rebaja Y otros Voy a empezar por el que menos me gusta ¿Por qué? Porque yo sé así De hecho no sé si descambiarlo O no descambiarlo Vale uno es del este El del este Si es un conjunto Pero todo esto Que os voy a enseñaros Ahora yo he cogido bragas que me han gustado Y la parte de arriba O sea lo he mezclado Vale pues primero tenemos este Que es así Palabra o no A mí los de Palabra o no No me suelen quedar bien Porque tengo mucho pecho Y se me caen Pero este al tenerla tirante En plan sujetador Me he sujetado bastante Entonces yo quería uno Que pudiese tomar sol tranquilamente Y que me sujeta Me he cogido la talla 44 Que creo que me tiene que haber cogido Una talla menos La 42 Porque me he echado un peli grande Pero bueno Como tiene el lazo Porque usted lo ajusta como tú puedas Y luego tiene por dentro La punita del pecho Y es que el color me encanta Vale este me costó En la parte de arriba 13 euros En vez de 15 No tampoco me hago retocho La verdad Luego lo combiné Con esta parte de abajo Que es verde Y tiene así como Un poco como de brillo Me cogí la 42 Y esta no está en oferta Me costó 10 euros ¿Qué pasa con este bikini? Pues que la parte de arriba Me queda un peli grande Y este tipo de bragas A mí me hacía muy recta Me cogí esta braga Que se la vi a una amiga Blanca te quiero Estadera Que me costó 45 euros 15 euros La talla 44 En sombra es alta Esta me queda muy buena Y tiene así como Ondural Y la quise combinar Con esta parte de arriba Que está de oferta también Esta parte de arriba Me da muy buena espina Me daba muy buena espina Porque tiene La tirante como sujetador Y encima tiene aro Y se ve súper fuerte Y yo pues Por el tema del pecho Necesito algo así Me costó 15 euros En rebaja Me cogí la 90 ¿Qué pasa? Que mi espalda Me está un poco apretado De copa perfecto Pero mi espalda Me está apretado Creo, o sea Tengo la esperanza De que ceda Porque los bikinis Suelen ceder Entonces voy a intentar Cederlo un poquito Porque lo que me está Es un poquito apretado No me queda mal Me compré la parte de arriba Que es así Una negra básica Para poder combinarme Con otra parte de abajo De los bikinis Y encima está aquí bluza Me parece súper bonita Y me parece súper cómodo Y ya por último Os voy a enseñar El bikini de Lefty Que yo mira Que pensaba Vale, tenéis la parte de abajo Que es de lacito Es que a cogir Precisamente Por el azul eléctrico O sea, esto morena Más más ni otra vez Que yo Que es complicado Que adivino Divino la muerte La parte de arriba Que mira que yo Estaba dudosa Porque digo Este tipo de partes de arriba A mí no me quedan bien Porque yo necesito Casco Y el aro y todo Esta tiene un poquito De casco Pero no tiene nada de aro Y me queda súper bonita O sea, si tenéis los que estos grandes Y obviamente La gravedad influye Estos Este tipo de bikini Quedan preciosos O sea, me hacen las tetas Súper bonitas Y encima Es súper mega cómodo No tengo que No me doy la espalda No me doy el cuello No me doy nada O sea, que creo que este Para mí ha sido mi favorito De hecho estoy usando Opcional Lo que el otro día me lo puse Solamente para estar por casa Y es que estoy usando Y vamos Estoy aquí al lado de la playa Y todavía no hay Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Yo sé que os esperabais Porque me habéis escrito Bueno Por mensaje directo Un haul de bikinis De Shein Pero Es que Me han dicho Que por el tema del COVID Han tardado mal Y yo no me quería arriesgar A presentaros O sea, me enseñaron Los bikinis de septiembre Porque es una tontería Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Ya sabéis Contesta conmigo Y nos vemos en el siguiente vídeo El domingo Adiós Chau